Música Buenas tardes amigos de Políticas Públicas Aquí está hoy Don Manuel Rojas Sin el don Y Don Ney Ramírez Ese si un don ¿Por qué a Manuel no le gusta que le digan don? No sé por qué le tiene miedo Es que aquí a cualquier gente rara que hace negocio raro lo dice No, no, no A mí no hay un poco fundido Está bien, está bien, dígame Manuel Pelado Yo le digo don por respeto No, pero es que también Es que aquí a la gente que hace cosas raras Don Fulano, el don No, 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 no Dígame Manuel Pelado No, no, pero eso no Bueno señores Tenemos Como una noticia Lamentable que unas Personas en una torre de aquí del Distrito Nacional Hicieron una fumigación Y hay hasta ahora Tres personas afectadas En China Hubieran fusilado De manera Lo que fumigaron Y los dueños del apartamento Fatídica Porque ellos cerraron Fumigaron, oiga bien Fumigaron Cerraron su apartamento Y se fueron de fin de semana Deben estar presos No presos, no mal presos Pero no es mal presos Y no se supone que en esos condominios Hay que notificar Cuando se va a fumigar Manuel, aquí no hay ley en la calle Y va a haber ley en los condominios Pero espérese Lo primero que ellos tenían que hacer Era comunicarle Al Notificar a la administración No, a la administración A la administración Y al grupo de condóminios Que es como si fuera La junta de vecinos La junta de condominios Que iban a hacer Una fumigación Entonces La junta de condominios Y la administración Cuadran El día que se va a hacer La fumigación Y se hace general En el edificio entero No Y todas esas personas Que viven ahí Se les dice Miren, tal día vamos a hacer La fumigación Y ustedes tienen que Dejar su apartamento Solo Por tanto tiempo Lo que pasa es que Ellos lo que han dicho Comegen Entonces ellos utilizaron Un producto que mata El Comegen Que se llama Fosfato de aluminio El aluminio es El metal Más peligroso que hay Y la gente lo usa No, eso es de aluminio El aluminio No Cuando se liga El aluminio cuando se liga Con otra cosa Emite un gas Que produce el Alzheimer Es aluminio No, eso es de aluminio No, y la cantidad Se encontraron alrededor De dos envases Hay que usar hierro Hay que usar hierro Entonces El fosfato de aluminio Señores, miren Eso se descompone Pero, André No, y se fue Por el ducto del aire Se va por el ducto del aire Porque se descompone Y por toda parte Se convierte en una sal Entonces se vuelve volátil Con la humedad Mire, usted tiene Por ejemplo Esos productos que venden Usted no puede ligar De que ácido acético Con cloro Para echar el inodoro Se muere Y se puede explotar El inodoro también De barata De barata Usted tiene Usted tiene que saber Una bomba Que son productos químicos Y hacen reacciones químicas Pero Como en este país No hay ley Mire, yo un día Viví una experiencia La hija mía Ahí en Puerto Rico En Vega Baja Y tenía un tanquecito De eso De 25 libras Y se le acabó Y ella llamó Para que le trajeran uno Cuando yo voy llegando A la casa de la hija mía Yo voy a estar Este aparataje El cuerpo de bombero La policía El tránsito parado De allá a allá Para desmontar Un tanquecito de gas Y aquí A la bomba A la estación de Chagas Llega Un motor prendido Échame el gas Que no puedo apagar el motor Échame el gas Que no puedo apagar el motor Aquí poca desgracia Ocurre Con el gas Que maneja el motor La mujer la trae El tanque abrazado Juegan en medio Y después salen calibrando De ahí Mire Andrés Yo he visto mujeres Con el tanque abrazado Así Digo si ese tanque Se explosiona Se van Se van todos Y todo el que esté Por el lado Yo un día vi Y usted no ha visto gente En la autopista Con un tanque de gas A tendría contraria A veces A 70 por hora Es una bomba Un tanque de gas Un aguaco Explosionó Y el techo del agua Cayó en el mercado Arriba Arriba Entonces La gente Eso del carro Andaba con gas Señores Mire Mire que yo tengo Un carro de gas Yo no sé En la bomba Que yo andaba Eso es Pero aquí la gente Pero yo le voy a poner a usted San Pedro de Macorís Usted vio lo que pasó En Beirú ¿Verdad? Sí Beirú Un barco Cargado De fosfato De amonio Explosionó Y se fue En medio Beirú Sí, así es A San Pedro de Macorís Mensualmente Llega un barco Cargado De fosfato De amonio Y ahí no hay Ninguna Condición Yo me imagino Que en Beirú Habían Condiciones De seguridad Y ese barco Desmonta Ese fosfato De amonio Ahí En Ferquido Pero el de Beirú Estaba en un almacén En Ferquido Para hacer abono Y el de aquí ¿En qué está? En un almacén Ahí Y la gente La gente que trabaja Ahí sin bancarilla Y sin nada No duran 30 años 40 años Trabajando con Con amonio Con fosfato De amonio El día que un barco De suplosión En el Macorís Va a llegar a Boca Chica La vaina Yo le voy diciendo Lo estoy diciendo A la gente Porque aquí no hay Seguridad De nada Y los protocolos No, aquí no hay Protocolos Mire Hay empresas Que usan Pero oye André Ustedes llevan Un tanque viejo En un motor de eso Un tanque viejo Y a veces Que le echan a la Que para probar A veces escapa Pero ven acá Pero en este caso En este caso Lamentable Yo espero que hoy Ya la autoridad Tome alguna medida El cuerpo bombero No, ellos están diciendo Que fue fosfato de aluminio Está bien Pero no es que fue Es que el responsable Tiene que admitir Tiene que ver con Hay consecuencias Hay consecuencias Miren Ahí entra Salud pública Míralo Lo muere Hay una tercera persona Que está también Con condiciones Miren El ayuntamiento El ayuntamiento De San Pedro De aquí Que tiene que notificar Todo lo que usted va a hacer Todo lo que usted va a hacer En su casa Tiene que notificarlo Pero aquí no Aquí nadie notifica Aquí nadie notifica a nadie Usted va a fumigar En su casa Usted fumiga Atento a usted Pero en San Francisco En San Francisco En Macorís Hay una escuela Que ha habido En varias ocasiones Niños intoxicados Porque fumigan Unas plantaciones Que están Ahora en estos días Ahora recientemente Hace una semana No, no Pero es con avionetas Que los tiran Pero supone Que esas fumigaciones Si están en un entorno De donde hay niños Tienen que tener Niveles de controles Que fumiguen En todas las otras Con avionetas Y en esa parte Que fumiguen Con un control De personas Miren Cuando hay un brote De dengue No y eso mata a todos Esa avioneta Están de los vecinos Tirando De esos Fulminantes Por ahí Esos Enciendos Culebritas Que hayan En medio ambiente Todo se va Gato Aldilla Todo se va Entonces Eso Aquí Aquí Tiene que haber compañía Había una El determinador Se llamaba Verla Parece que Está determinado Parece que Existe todavía Debe ser una De las más viejas Entonces Esas compañías Esas compañías Tenían Para usted Mire Todas las cocinas Todas las cocinas Tienen que ser Inspeccionadas Mensualmente Por el cuerpo De bomberos Allá había una 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 cocina Un comedor Que tenía El tanque de gas Pegado de la estufa Con una manguerita Que va como de aquí a ahí Cualquier chispa Una gomita Se va todo Y esas frituras improvisadas Que hay en la calle Frituras improvisadas Todo eso Miren Y te lo ponen Enfrente a la casa Y ese tanque se explosiona Y tú te vas Entonces Usted entra a San Pedro Usted entra a San Pedro Y usted no se recuerda Por los lados Perdón Por los lados De Ferquivo Todas esas casas Por ahí están abandonadas Por el fosfato de amonio La gente ha dejado Los ricos Usted no se recuerda De la fumigadora Del PRD La tal Altagracita Tabare No pues se echaba humo Era Que echaba un humo Un humo Y los mosquitos Se ponían gordos Y picaban más la gente Eso le iba a decir Cuando hay Eso dice Una fumigadora Mire cuando hay dengue Y entonces estaba Con Miguel Vargas Porque Miguel tenía La mayoría de los síndicos Y a cada síndico Le ajustaba un contrato Sí, un contrato Y no fumigaba nada Y cobraba los cargos Ella renunció recientemente Ajá Y no va a renunciar Pero mire Si no hay una viva Engañó a Miguel Vargas Está bueno que lo engañen Para que no sea pariguayo Se le va a engañar Cuando hay dengue Salen a fumigar Y que los ayuntamientos Tiran un humo Una cosa Entonces Eso hace mucho daño Porque eso mata Al mosquito macho El mosquito macho No da dengue El mosquito macho Los mosquitos Hacen una función Todo lo que hay en la tierra Es una función Cumple su función ecológica Entonces No es De cacharrizar Que la gente No tenga agua almacenada Pero para no tener agua almacenada Tiene que haber agua en la llave Permanentemente Que no hay Que es lo que no hay En este país Entonces Por más educación que den Y por más Cursos que den Y por más vainas que den No va a El dengue Siempre nos va a atacar Porque es que Hay que almacenar Un obligado Es así Andrés Esa cisterna Casi la mayoría De la cisterna Están de tapar No, no, no Aquí hablan del dengue Pero mire lo que pasa En el distrito nacional Y en la provincia De santo domingo Yo hablo con conocimiento De causa Bueno El camión del agua llega O el agua llega Dos veces a la semana Sí O una vez a la semana ¿Qué hace el de la casa? Pone una bombita ladrona Sí Llena el tanque Bueno Llega Llena dos o tres tanques Para manejarse La semana entera Ese tanque está ahí abierto Algunos lo tapan Un tinaco allá arriba Un tinaco por arriba Y entonces eso Ese tanque está ahí Algunos le ponen cloro Y lo tratan bien Pero otros no Entonces ¿Qué produce eso? Las larvas que producen El mosquito de dengue Que se da en agua limpia Los únicos cementerios del mundo Que tienen floreros Son los de aquí Una tumba con dos floreros Floreros con agua Con agua No es cuando el agua Acumulando mosquitos Cuando el agua Cuando el agua del cielo cae Se llena de agua Se acumula En los cementerios Hay mosquitos Andrés De estos colores Y eso sale para la calle Entonces ¿Cómo se dedica una tumba Con dos floreros Para echarle flor Un muerto Una vaina Por eso son buenos Los cementerios privados Porque los cementerios privados Que han hecho ahora En estos últimos años Por ejemplo Los muertos Están debajo ¿Cómo debe ser? Y arriba Pueden ponerle flores Pero son de plástico De plástico Que no hay ese problema Eso es lo que hace La mosca la mamá ¿Eh? La plática es lo que hace La mosca la mamá No, no Pero son No Y se ve El ambiente más Decente ¿Para qué hay que poner El flor a un muerto? Yo no pregunto usted Para nada Porque el muerto es muerto Muerto ya muerto Es muerto El que se murió No sabe Ni conoce nada Ni nada Ni va para el cielo Ni hay comunicación De nada Ni va para el cielo Hay internet Ni hay wifi No hay nada Ni va para el cielo Ni va para el infierno Ni se lleva a los cuartos Tampoco Va para el cementerio A mí que me cremen Para que ni siquiera Hay un sitio Y hay un sitio Donde visitar Lo entierran ahí Lo entierran ahí Ya Los nutrientes De él Pasan a la tierra Otra vez Exacto Porque es el ciclo De la vida Entonces Es el ciclo Cada vez que una persona Muere Eso que hace Le da los nutrientes Le pasan a la tierra La tierra otra vez Se alimenta Consigue Dice papá Papá me está mirando De allá arriba No, no, no No, porque en eso Hay una confusión Cuando Voy a tocar este tema Que va a estar A mucha gente No le va a gustar Pero es así Murió una persona Dicen En los rezos Y la La ceremonia Descanse En paz Ya está descansando No esperes Entonces dicen No Porque él está allá arriba Y está viendo Lo que está haciendo Bueno, pero Si no está descansando En paz Usted se imagina Que usted se muera Y usted está muerto Descansando En paz Y viendo la mujer con otro Y entonces usted ve Para abajo Y está viendo aquí En la tierra A la mujer con otro No, la hija Con un tigre La mujer con otro El hijo Desbaratando los cuartos Matándose por los cuartos No descansaba Descansando Matándose por los cuartos Los hijos Y la familia Y la otra familia Que la Que la Que la engañaron Y el otro Que se yo Que a mí me tocaba Que si el hijo Le dio un tiro A una gente Que si mató Uno Que se yo Que entonces No está en paz Mortificado Mortificado Entonces Esas son creencias Que uno La vida clara La vida dice que el muerto Su mente está en el olvido Ya No, ya Bueno, por eso Por eso yo soy de lo que prefiero Que haya reclamación Es igual que el que tiene el afán De De ahorrar De guardar ¿Cuánto, cuánto, 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 cuánto? Pero te lo vas a llevar Disfrútelo Andrés ¿Usted lo consiguió? Disfrútelo Te lo vas a llevar El dinero es útil Yo no he visto el primero Eso que decía el papá Ya hayan enterrado Que se llevó los cuatro Eso es un lapidario El dinero es bueno Para saberlo usar Y disfrutar Yo he visto gente Andrés Yo he visto gente Que le han dado su vida A una empresa Su vida Trabajando Con sacrificio Comían encima del escritorio Andaban en una camioneta vieja No Y a Fampa Voy a dar cuatro Y cuando se muere Los hijos En una semana De barata Lo que construyó En cuarenta años No La tesis es la siguiente Todo lo de un tiñoso Lo gasta un desperdiciado Un desperdiciado Eso es así Pero Mire usted lo puede escribir Yo estaba en un sitio Un desaprensivo Todo lo de un tiñoso Lo gasta un desaprensivo Lo gasta un desperdiciado Porque Oiga lo que pasa en ese caso Ok El hombre dejó mucho dinero Tiene hijas Dos, tres hijas A una Entonces el marido Y la hija le dice Mira Ese dinero es tuyo Tienes que gastar Vamos a gozarlo Peleando con la hermana Ella está dirigiendo Y ahí la empresa Se va a pique Entonces Ese dinero es tuyo Es para viajar Y inventar Y gastar Hay mujeres que se plantan Tuve un caso De un hombre que dejó Muchos cuartos Y el marido Que le va a abaratar Y le cayó a golpe A la mujer La mujer fue a los medios Los cuartos son míos Pero déjeme decir lo siguiente Porque los cuartos de herencia Son del hijo No del marido No le toca nada O la mujer tampoco le toca nada No le toca nada Hay 255 herederos Y esa gente Viven como reyes Pero esa fortuna No la van a acabar nunca Nunca Porque eso lo administra Un fideicomiso Y eso Que venga El marido de la una Y que no Que vamos gastando Esos cuartos Eso hay un control Del fideicomiso Y a ustedes le dan Su mensualidad Todos los meses Allá hubo un señor Que en el año 1964 Antes de la guerra Los hijos Eran Que papá Un carro Que papá Esto Y cuando papá Se muera Cuando papá Se muera ¿Sabes lo que hizo papá? Dejó a la mujer Lo vendió todo Le dio lo que le tocaba a ella Y como dijo Me educó una pichona nueva Y vino para la capital Compró un apartamento aquí De cuatro Creo de cuatro De cuatro niveles Rentó al otro de abajo Y vivía arriba Como un príncipe Me dijo No dejó herencia Todo se lo bebió Y se lo comió a él Bien hecho Él fue el que lo trabajó Todo se lo bebió Y se lo comió Bien hecho A los hijos hay que dejar La educación Formación Antonio Río se lo comió Y se lo debió todo Bien hecho No le dejó A nadie Nada A nadie Bien hecho Nada Entonces por qué Ustedes se ponen atadas Vamos a la pausa Ya usted sabe Ya usted sabe mi señora Páseme su usuario Y su clave del banco Para depositarle ese dinero De una vez Ay pero ahora mismo Si lo das Si lo das se van Esos datos tuyos se van Si los das se van Esos datos tuyos se van En el momento en que lo envíes Te van a hackear Hay hackers por ahí Esperando por ti No envíes tus datos Porque son solo para ti Son solo para ti Son solo para ti Protege tus datos privados No los compartas con terceros Ni accedas a páginas O enlaces desconocidos Proteger tu información privada Es tu deber Son solo para ti Son solo para ti Exacto Tus datos son solo para ti Protegerlos es tu deber Ban Reservas El banco de todos los dominicanos Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle San Pedro lo pide Y yo se lo doy Con los hombres diputados Es que yo me voy Báilalo A vuestro Riz Báilalo Mi diputado Báilalo Siempre cercano Báilalo A seguir cambiando Tota Por Riz Tota En todas las barrios Esto Si está Pueblo Se siente el cambio Esto Si está Con los hombres diputados San Pedro lo pide Y si tú lo llamas San Pedro lo pide Siempre responde Con los hombres diputados Para seguir bien representado Luis Gómez Diputado Partido Revolucionario Moderno Empresas J y M Servicios de mecánica automotriz Cuando se trata de reparación de vehículos Somos los más completos En todo tipo de mecánica Ofrecemos Venta y reparación de Punta de eje Rótulas Terminales Bomba hidráulica Bola esférica Manguera hidráulica Sin fin de guía Busing de catre Cremalleras Venta y reparación de tren delantero Y mucho más Ya no tienes que ir a otro lugar Porque en J y M Tu vehículo quedará como nuevo Estamos ubicados en la calle María Montez Número 90 Entre Mauricio Báez Y Francisco Villespeza En Villajuana Distrito Nacional Con el número Whatsapp 829 265 2503 Empresas J y M Tu mejor opción En el departamento aeroportuario Procuramos el buen funcionamiento De nuestros aeropuertos internacionales Domésticos y helipuertos estatales Incorporando nuevas infraestructuras Que darán soporte a nuestra Red Nacional de Helipuertos Con eficiencia y transparencia Trabajamos en el desarrollo De la región sur Con la construcción De dos nuevos aeropuertos Y con el rescate De nuestras terminales domésticas Hemos reactivado La aviación privada No comercial Definitivamente Esto es cambio Trabajamos para ti Departamento Aeroportuario Señores miren Seguimos aquí En Políticas Públicas De un programa Que se ve a nivel Nacional Ayer me abordó una gente Una diputada De San Cristóbal Que quiere venir al programa Cuando ella quiera Realmente tiene que Comunicarse Le di el teléfono Diputada del PRM Y en Estados Unidos Se ve como El Cinevisión Como si fuera un canal local Un canal local Mucha gente me dice Mira te veo Yo quiero decir algo Yo Osoria y yo El Monseñor Osoria Hemos tenido Muchas contradicciones Muchas pero muchas Cuando él estaba en San Pedro Porque él es Bocadura Igual que yo Bocadura Él es Bocadura Y yo también Entonces El Monseñor Osoria Dijo ayer En la homilía De la Virgen de la Alta Gracia Que el pueblo Tiene que saber Elegir Dijo ayer Que no se puede votar Por gente Que tengan Que estén reñidos Con la moral Y que hayan sido Corruptos Y ser Y es verdad Yo estoy de acuerdo Con el Monseñor Osoria Tenemos que limpiar Ese Congreso Mire como votaron Por la ley 0124 Y después que votaron Ahora está Protectado No sabe lo que votaron No sabe lo Vaya que le dieron Unos cuartos No sabe lo que pasó Y ahora están brincando Que el condicional Que yo que Entonces señores Ese Congreso Hay que limpiarlo Los consejos De regidores De los pueblos Hay que limpiarlo No podemos Seguir en manos De riferos Boticeros Gaceros Vender drogas No podemos Señores Porque si no La gente seria Los partidos Van a desaparecer Porque la gente seria Es todo el que más tiene Ahora mismo Ahora mismo Puente elecciones Que vienen Hay mucha gente seria Pero no van a ganar Porque no tienen cuarto Para el día de Para mí fue un error Grande del PRM Hacer Encuesta Para los diputados Que tienen cuarto Y tirar los regidores A una convención Los regidores Se desangraron En esa convención No tienen un peso Ahora hay que darlo El partido Tiene que arrastrarlo Porque ya no tienen Y entonces Como el voto Es independiente Independiente Va a ganar Los regidores Que tengan cuarto Es una amiga mía Que no tiene cuarto Porque el marido Busca mucho dinero Y nos llama Bárbara Parra Ella va por el partido De Atuey Es posible que Bárbara gane Porque los regidores Que no tengan cuarto El día De las elecciones Señores A propósito de ayer Dice que Ocho accidentes De Tránsito De tránsito Pero fueron pocos Dos mil ochocientos cincuenta Atenciones De asistencia Que dieron Viales En el Eso por goma Goma Carros sin goma En el operativo De la De la Altagracia Usted sabe que El güey se llena En terrio Te vio el cura El papado Que el proyecto De allá Catro Mantes Ah Catro Mantes Muy bueno Muy bueno Muy bueno Yo no sé bien Por ejemplo Allá hay un diputado Que en una ocasión Que estaba pidiendo Oiga eso Andrés Pidiendo que Que el alcalde Le diera treinta y cinco mil Pesos de gasto De representación Y él dijo Una palabra Lapidaria Dijo Que el alcalde Me dé treinta y cinco mil Pesos Eso como yo Dale quinientos pesos A una perversa Oiga lo que pasa Por la perversa No se puede votar Pero respecto a eso De los votos De los diputados Hemos tratado aquí Ese tema En inúmeras ocasiones El problema está Y que la dirección Partidaria No quieren entenderlo Que es el voto Preferencial Pero la lista Era mala también Andrés No No Con el voto Preferencial Sale El que más dinero Tenga No el de más Condiciones El que tenga La mejor hoja de vida El que lleve El proyecto O el que esté preparado Los cuadros políticos Que no tienen dinero No van a salir nunca Lo que pasa con el listado Salí el amigo del líder Oiga como el listado Salí el amigo del líder Se hace lo siguiente El amigo del líder No, 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 no Porque es la dirección Del partido Que elige La dirección partidaria Hace así El líder puede recomendar Uno o dos Si en esta circuncisión Hay siete Vamos a elegir Cuatro A voto Y tres Lo pone en la dirección Ustedes saben Por qué la dirección Tiene que poner tres Porque cuando estaba Vicente Bengoa Temito Clemonta Y el doctor Caceata En el PLD Eran puestos por la dirección Por la dirección Porque eso no gana Hugo Tolentino Que lo puso el PLD Fue puestos por la dirección Primer diputado No recuerdo eso Ok, ya fue de caña Y esa gente Eran puestos por la dirección En las elecciones Del 60 Entonces ¿Qué es lo que usted hace Con eso? Cuando la dirección Pone gente Pone sus mejores Exponentes Sus mejores cuadros Profesionales Preparados O sus mejores cuadros Políticos Y eso no Son gente Incorruptible Casi siempre Y además Son gente Preparado Que van a llevar Proyectos Y van a defender Ahora Con este sistema Que tenemos ahora Que lo implantó Danilo Medina Es el desastre Por eso ese congreso No tiene calidad Digo calidad Ni moral Ni moral Ni calidad Ni ética Nada Digo la calidad Estoy hablando En términos De aportes De aportes Para el país Mira Un rey Un rey Los rey Los rey Los rey Los rey Ahora los rey Son por cuarto Un diputado Un diputado Déjeme hacer una explicación Déjeme explicar algo Que escriba así Con H Una alfabeta Miren Déjeme explicarle algo Sobre esta ley Miren Le mandamos al Máster Las dos votaciones Tanto en la Cámara Del Diputado Como en el Senado Déjeme explicar algunas cosas Miren Antes que tú Enredes eso Miren Esa ley Esa ley Yo con este gobierno No tengo miedo Con esa ley Pero en otro gobierno Esa ley va a ser más lista Andrés Si se aprueba No miren Esa ley Oiga lo que pasa La ley ahora Con el presidente Abinader Sería muy buena Porque el presidente Abinader Ha dado demostraciones De ser un hombre democrático De civista Un hombre civilista Que respeta la libertad Y todo Pero usted se imagina Un gobierno Que llegue con un estilo Bukele Con esa ley Déjeme explicar Ejemplo Nosotros aquí No podemos hablar Porque tenemos que decir La fuente Quien nos la dio Entonces Ahí vendría Uno del DNI Y nos agarraría A investigarnos A nosotros Pero no porque Digamos algo Sino porque A él le dio la gana De investigarnos Y la ley Lo permite Entonces Esa ley Quien fue Autor de esa ley No La ley vino Del poder ejecutivo Déjeme explicar algo Si me permiten No pero que no es que de fuera Es que la ley Es que la ley Tiene problemas Porque estamos en un país Porque primero Tenemos que buscarnos Donde estamos Pues miren Nosotros estamos ubicados En las Antillas mayores Donde el sol pica mucho País del décimo mundo No del décimo mundo No del décimo mundo En el décimo mundo Y aquí hay unos Unos cacos calientes Que llegan a posiciones Que son Se convierten De una vez En trujillismo Porque aquí tenemos El trujillismo en la vena Entonces que pasa Ustedes se imaginan Que llegue Un Que ya está En su despedida Casi final Un Mario Vinicio Castillo Ahí con esa ley Ay 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 Para ahí Miren Déjeme hacer Alguna puntualización O llegue un Diga uno más joven Guido Gómez Con esa ley en la mano Miren Déjeme hacer Alguna puntualización No O un André Enrique André Enrique Con esa ley Un vega Un vega De un vega Déjeme hacer Alguna puntualización Vamos a ver si es verdad Permítame hacer Algunas puntualizaciones Sobre eso Miren señores El gobierno Está invitando A la sociedad dominicana De prensa A los dueños De diarios A los dueños De Para conversar Sobre algunos aspectos De la ley Ahora Miren Porque la modifican Que si hay Algunos títulos Que yo estoy de acuerdo Que se modifican Ahora miren Déjeme explicar algo Miren Por ejemplo El DNI En República Dominicana Y André Pero déjeme Déjeme explicar Porque yo les voy a hablar Por ejemplo El DNI Y André lo sabe Porque es un hombre de Estado Sabe que aquí el DNI Y aquí hay También todos los diputados Y todos los que son funcionarios Saben que aquí hay gente Que interviene en teléfono Sin ninguna ola Nada Aquí Eso se hace todos los días Ahora El DNI aquí Cuando quiere información De pequeño De Humberto Lo que sea Lo hacen Pero aquí El DNI No tiene ninguna regulación Esta ley Lo que viene es a regular Y a concentrar Las informaciones Y el poder que tiene El DNI Porque el DNI aquí Desde Johnny Ave García Siempre hace lo que le viene Y aquí se interceptan llamadas Miren Usted quiere saber Si usted tiene su teléfono Intervenido Usted marca Aterico Número 021 Y le den aterico De nuevo Y usted va a dar cuenta Cuántos desvíos De llamadas Usted tiene su teléfono Que no son autorizados Ahí usted va a dar cuenta Entonces ¿Qué le quiero decir con eso? Aquí se han intervenido Teléfonos 100 Ahora No se ha socializado Bien El asunto Del alcance De esa ley Creo que hay Algunos artículos Que podrían revisarse Ahora Yo quiero Porque aquí Todo le busca Un matiz político Yo quiero que el señor director Me ponga en pantalla Porque esa ley Se consensuó Esa ley está desde 2021 Todos los partidos Todos sin excepción Todos votaron Todos Oiga Los de arriba Los grandes Los chiquitos Los emergentes Todos Señor director Pónganme en la pantalla Miren Esos son los diputados Miren Ahí solamente Hay un tal Juan Rodríguez Votó que no Porque eso se consensuó Señores Esa ley Fue primero A la cámara De diputados Se venció En el diputado En el 2021 Volvieron En el 2022 Y volvieron En el 2023 Es decir No pueden alegar Ignorancia Nadie Miren Esos son los senadores Los que votaron Ahí votaron Que no Tres senadores Entonces Que es lo que quieren Que es lo que pasa Con esto ahora Que como algunos periodistas Comenzaron A decir Esto es una ley Que se yo Que es moldaza No es una ley moldaza Señores Eso no es verdad Se va a discutir Y si hay que Porque este gobierno Ha demostrado Que tiene Flexibilidad Y Una cosa Es la única Primera vez en la historia En toda la historia Pueden buscar las informaciones Primera vez que República Dominicana Es el líder No del que De la región Del continente entero En libertad de prensa Fue en el 2023 En el informe De Chapultepec Puso a República Dominicana Incluso Hasta por encima De Canadá Y Estados Unidos De la libertad de prensa Está muy bien Todo lo que usted ha dicho Entonces Muy bonito Entonces Lo que quiero decir Lo que quiero es Que Certificar Que 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 Quieren manipular ahora Con asuntos políticos Y después Mire Un Andrés Un Guillermo Moreno Con esa ley de la mano Oye bien Un Guido Gómez Mazara Un Ministro Esos puntos Yo creo que hay que revisarlos Pero Que Han querido Hablar Un matiz político Los que votaron La intervención del teléfono Mire Puede haber Esa ley Y 30 leyes Más parecidas Y aquí hay unos Mañosos Que van a seguir Interviniendo Pero Los teléfonos que te vienen aquí Son de mujeres De hombres celosos Pero aquí Él es presidente De la Junta Central Electoral Rosario Márquez Aquí no hay ningún político Aquí no hay ningún político Poligroso Cachapo Cachapo Oye esto Pero hay uno que no es político Que hay periodistas Que viven eso Amigo suyo No Amigo suyo Amigo mío no Lo que pasa es que aquí hay gente mañosa Que le gusta estar viendo Porque oiga El que interviene un teléfono Para usted conseguir una información importante Tiene que esperar que entre la llamada No que entre la llamada No Oye todo lo disparado Todo la basura Y toda la Toda la diablura Que se hablan ahí Mira Hasta usted coge algo Un cortecito Un cortecito Importante Ese es lo primero Lo segundo es Que hacen lo siguiente Editan Por ejemplo Andrés dijo Pequeño es feo Pequeño es feo No Eso si es feo Entonces le pongo al lado pequeño El pequeño No No cuadro bien la cámara Y es malo Y entonces lo voy cortando Y lo pego Pero mire Aquí había un político Que iba de otro No un político No un periodista Iba de otro Se desayunaba con él Iba de donde quien Donde otro Donde un político A desayunar Yo se juntaba Con un bolígrafo Con un bolígrafo Y con eso lo grababa Y después chantajeó Pero Andrés Eh Y por qué no chantajea A Manchanito Manchanito está muerto Porque no te da vergüenza Tú llamabas a Manchanito Le decías Manchanito que yo te vi Con la mujer entrando En el monte Dice Dice la verdad Que te voy a ver Dice a Rosa María A la mujer mía Y excusa que estoy Hablando cosas De un muerto Que yo quería mucho Manchanito Ve Anda ve Dice a Rosa María A la mujer mía Dile que tú me viste Como una Ya 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 Igual que a mí Que me llaman Y a mí me importa Que me importa A mí que me llaman Mira Mira que está bien Va a dar la pausa Se ve un sitio Que venden drogas Digo Ah bueno A lo mejor Están comprando Ya usted sabe mi señora Pásame su usuario Y su clave del banco Para depositarle Ese dinero de una vez Ay pero ahora mismo Si lo das se van Esos datos tuyos se van Si los das se van Esos datos tuyos se van En el momento en que lo envíes Te van a hackear Hay hackers por ahí Esperando por ti No envíes Tus datos Porque son solo para ti Son solo para ti Son solo para ti Protege tus datos privados No los compartas con terceros Ni accedas a páginas O enlaces desconocidos Proteger tu información privada Es tu deber Son solo para ti Son solo para ti Exacto Tus datos son solo para ti Protegerlos es tu deber Ban Reservas El banco de todos los dominicanos Audio jungle Audio jungle Audio jungle Audio jungle San Pedro lo pide San Pedro lo pide Y yo se lo doy Con eso no es diputado Es que yo me voy Báilalo Alberto Ruiz Báilalo Mi diputado Báilalo Siempre cercano Báilalo Para seguir bien representado Luis Gómez diputado Partido revolucionario moderno Es que yo me voy Empresas J y M Servicios de mecánica automotriz Cuando se trata de reparación de vehículos Somos los más completos en todo tipo de mecánica Ofrecemos Venta y reparación de Punta de eje Rótulas Terminales Bomba hidráulica Bola esférica Manguera hidráulica Sin fin de guía Busing de catre Cremalleras Venta y reparación de tren delantero Y mucho más Ya no tienes que ir a otro lugar Porque en J y M Tu vehículo quedará como nuevo Estamos ubicados En la calle María Montez Número noventa Entre Mauricio Báez Y Francisco Villespeza En Villaguana Distrito Nacional Con el número Whatsapp Ocho veintinueve Dos sesenta y cinco Veinticinco cero tres Empresas J y M Tu mejor opción En el departamento aeroportuario Procuramos el buen funcionamiento De nuestros aeropuertos internacionales Domésticos y helipuertos estatales Incorporando nuevas infraestructuras Que darán soporte a nuestra Red Nacional de Helipuertos Con eficiencia y transparencia Trabajamos en el desarrollo De la región sur Con la construcción De dos nuevos aeropuertos Y con el rescate De nuestras terminales domésticas Hemos reactivado La aviación privada No comercial Definitivamente Esto es cambio Trabajamos para ti Departamento aeroportuario Seguimos aquí Mire, tengo aquí Uno que dice Defensor del Pueblo Había advertido al Congreso Vulneración de la ley Del DNI El director El defensor del pueblo Le dijo De la periodicidad de la ley A los diputados Pero a ellos no le pusieron asunto No le pusieron asunto Porque fueron, mire Consensuados Sí, sabemos lo que significa Esa palabra Ahora yo quiero ponerle Esto de Cuba Que es importante Aquí con la secretaria Vamos a ir Asegurarse suficientes Almohadillas femeninas Toallas sanitarias O compresas Para el periodo menstrual Se ha convertido En un verdadero dolor De cabeza Para cada vez más Cubanas En los últimos meses Con la persistente crisis Que azota al país Más de 3 millones De cubanas Tienen que Inventar Cada mes Ante la escasez De este producto De primera necesidad Que ha desaparecido De las farmacias estatales Y se encuentra solamente A elevados precios En tiendas en divisa Y negocios de revendedores Es agobiante Conseguirlas íntimas Como se conoce Popularmente A las almohadillas sanitarias En Cuba Y además Que me alcancen Todo el periodo Cuenta AF La joven Yannet Hernández Esta habanera De 31 años Es cajera De una tienda En MLC Una moneda virtual Cubana Referenciada al dólar Su salario mensual No llega a los 3 mil pesos cubanos COP Unos 25 dólares Al cambio oficial Pero apenas 11 en el mercado Informal Donde el billete Verde cotiza A 275 pesos Cubanos Actualmente La cuenta No me da Porque mi periodo Es abundante Y uso dos paquetes De íntimas En cada ciclo Ahí si hay En las tiendas En divisa Lo que a 5 ml Es CO más Por lo que Tengo que inventar Trapitos Algodón O lo que aparezca A eso Añádele el estrés De estar velando Si me mancho Se lamenta El producto Puede alcanzar Fácilmente Entre los 400 y 600 pesos En las páginas De venta De internet Y en algunas Pequeñas y medianas Empresas Que las importan La situación Es más llevadera Para Carla Brito Quien puede Permitirse Pagar las almohadillas En dólares O en pesos cubanos A los revendedores De internet Gracias a su trabajo Como turoperadora En una agencia Inglesa de turismo Esta cubana De 37 años Explica a F Que nunca Le alcanzó Con Las íntimas Que venden En la farmacia Las que corresponden A cada cubana De entre 10 Y 55 años Por la libreta De abastecimiento Cartilla de racionamiento Una cantidad Fija Y a precios Constantes Desde hace años Para poder Comprarlas Por esta vía Las cubanas Deben registrarse Cada año En la farmacia Como muestra De que siguen Necesitando el producto La entrega Es cada 8 ciclos O vueltas Como le dicen Popularmente Aunque el periodo Llega a los 12 meses Del año Eso Sin contar Que son malísimas No se pegan bien Son super finitas Y además Te dan solo Un paquete Con 10 unidades Por cada mujer De la familia Explica Brito Los expertos Por su parte Aconsejan cambiarse La almohadilla Unas 4 veces al día En un ciclo Menstrual normal Almohadillas Mariposa Las almohadillas Marca Mariposa De producción Nacional Cuestan 1.20 pesos Cubanos Menos de un centavo De dólar Al cambio Oficial Se comercializaban Por libre Pero han desaparecido Prácticamente De la red De farmacias Cubanas La única empresa Que las fabrica En Cuba Es la estatal De materiales Higiénicos Sanitarios Matiza Con sedes En la Habana Santispiritus Centro Y Granma Oriente Su producción Como tantas otras En Cuba Actualmente Está plagada De problemas Principalmente Porque 8 de los 10 Insumos necesarios Para la fabricación Son importados Según datos oficiales La falta de materiales Paralizó la producción De Matiza En Santispiritus Durante varios meses El año pasado En agosto Entregó Apenas 208 mil Paquetes Menos del 20% De la producción Mensual media De los años Previos El director De esta fábrica Ángel Pozo Declaró entonces Al diario local Escambray Que era Imposible Revertir ese atraso Y que Entre las tres plantas Del país Aspiraban a fabricar Tres millones De paquetes Entre octubre Y diciembre Cuando solo su fábrica Ya era capaz Antes de lograr Esa cantidad No se ha publicado Si lo consiguieron O cuál fue La producción Anual de almohadillas F solicitó A las autoridades Del sector Datos de la producción En el resto De las fábricas Cubanas Pero no recibió Respuesta En diciembre pasado La prensa estatal Divulgó Que la empresa Italo-Cubana Industria Artis S.A. Comenzó a producir Almohadillas sanitarias De la marca Angélica Para venderlas En pesos cubanos Y en MLC El sitio web Oficial Cuba Debate Refirió Que esa compañía Mixta Comercializaría Las almohadillas Sin alas En paquetes De 36 unidades En tiendas En moneda nacional Pero el dolor De cabeza Yanet Carla Y más de 3 millones De mujeres cubanas Aún no remite Identifican La contaminación Atmosférica Como factor De riesgo En enfermedades Cardiovasculares Y DEL Señora Pero yo le voy a decir A ustedes Cuba está En una situación Grave Eso es lo que ve El comunismo Lo último que hicieron Ahora es Que ya la cartilla De racionamiento Que ya se eliminó Nada más La han dejado Para algunos viejos Y algunas cosas Que la gente Va a tener que comprar Se están comiendo Uno con otro ¿Qué ha hecho eso? Un éxodo masivo Por eso usted ve Que la vuelta Esa de México Que allá hay cubanos Metidos Que van En fila En macorilla Pero aquí mismo Aquí mismo Hemos tenido Un exilio cubano En macorilla Toda la tienda De chino De chino Trabajan cubanos Y haitianos Vienen por Haití Hay un exilio cubano Aquí Que vienen Y de Cuba A Haití Y nada más Hay que coger una yolita Y están ahí Encahuatianos Y esas aguas Son tranquilas Ahora los haitianos Y no se van Para Cuba No Porque allá Cuando llegan Los fusilan No Lo agarran Y lo mandan Para atrás Los cubanos Además ¿A qué? ¿A qué? Porque no hay Las edificaciones En Cuba Señores No, no, no Pero no En una situación De abandono No, no, no Las edificaciones No Ahora mismo Hay una crisis Económica Entrema Siempre Siempre ha habido Crisis Económica No, no, no Pero lo de ahora Es peor Llegó Las edificaciones Públicas Están en condiciones De desolación La mayoría Porque no tienen Mantenimiento Muchos en los techos Se le están cayendo En cualquier momento Cuando haya Un temblorcito En Cuba Habrá edificio En el piso Que la mitad Va a ser muerto Yo le voy a hacer Una pregunta A ustedes La revolución francesa La revolución francesa ¿Por qué se hizo? María Antoinette Oiganamá Yambién Los reyes El parlamento Y la iglesia católica Los lores Los lores Esa gente que se hizo bien Pero hace esta Cuba Bueno, por un día El pueblo se levantó El pueblo se levantó Y llegaron La revolución de las mujeres Y llegaron Hasta el rey Y el rey le preguntó ¿Qué es lo que ustedes quieren? Y ellas le dijeron Queremos un pan Y él dijo ¿Y a ustedes no le están dando pan? Y el rey María Antoinette Tuvieron que tirarse por atrás Porque la gente se iba a comer Tiene que ser el pueblo de Cuba Levantarse Contra esa tremomia Que hay ahí Pues son tremomias Raúl Es que chapo Ustedes son más viejos que yo Y saben Los cubanos ni siquiera No saben lo que es la libertad Es decir ¿Por qué cuántos años Tiene ese rey Casi 70? Para que los cubanos No saben lo que es la libertad A que el evento Como va a pasar aquí también Esa gente no sabe ni siquiera Lo que es la libertad Ni lo que es la libertad Y cuando una gente El cubano no para casa Eso es como una gente Aquí vamos en ese camino Aquí vamos en ese camino Mire Andrés Yo de Cuba muchas veces Mire La cooperación El cubano Yo le voy a decir por qué El cubano no paga casa El cubano no paga luz El cubano no paga agua El cubano no paga transporte El cubano no paga teléfono El cubano se acostumbró A que llegue el huevo A la bodega Para ir con una libreta A buscar huevo y vaina Esa vaina de asistencia social Crearon parásitos Como pasó en Puerto Rico Y todo pasando aquí Una gran parte Aquí se ha acabado con una mujer Para que trabaje en una casa Le dice que no Porque ella tiene otra gente Solidaridad Yo le voy a decir aquí El problema Aquí hay que acabar eso Oiga el problema Primero El asistencialismo del Estado Toda esa tarjeta Lo que fomentan Es la vagancia Claro Y el vivir del Estado Del cuento Como Puerto Rico Ayer pusieron los fondos Espérese Pero hay otra Hay otra Espérese Que está fomentando La vagancia más fuerte todavía El motoconcho Las remesas Y el motoconcho El que recibe Esa remesa De fuera Que le mandan 300 dólares 200, 300 Y para qué va a trabajar En el campo Pero usted está loco No podemos reírnos Porque estamos creando Una sociedad De vagos Parasitismo Un parasitismo Social Hay una gran parte Que entonces No va a pasar Lo que pasa en Puerto Rico ¿Cuál es el problema En Puerto Rico? En Puerto Rico Ahora Después del huracán María Están dando visa Aquí a los que quieran Y a trabajar ¿Por qué? Porque los de allá No trabajan No trabajan Viven del cuento Y los que no están iguales Entonces Nosotros tenemos Que ir reduciendo La asistencia a líneas Después de las elecciones Si yo fuera presidente Yo creo Mire Yo creo En la asistencia a líneas Mire cómo Por ejemplo Una persona joven Yo la voy a asistir Durante un tiempo En seis meses Usted tiene que tener Un oficio técnico No, no, no Oiga ¿Qué es lo que hacen aquí? Oiga Y en seis meses Usted tiene que saber O recortar O poner un blog O poner Que se yo O sembrar algo Porque usted no puede tener Una gente todo el tiempo Aquí lo que hacen es Las mujeres Hacen así Buscan un novio Un part time Como dicen los americanos Tienen tres novios Un chulo Tienen tres O tres Un muchacho Del otro Otro muchacho Y del otro Otro muchacho Entonces buscan Tarjeta por cada muchacho Por cada muchacho Mala de ella Mala de ella Déjame decirme Ya esa no trabaja Hoy Hoy Ya vive de la tarde Y de la fin Y de su finca Y de su finca Entonces Usted sabe señores Usted sabe lo que es la finca El hombre El hombre hace lo mismo El hombre busca una pensión Una tarjeta Y un motoconcho Porque mejor está En una esquina Pendejando Que trabajando A las seis de la mañana A las seis de la mañana Entonces vamos mal Yo creo A las seis de la mañana Yo paso hoy Por un sitio Donde se recibe la tarjeta Y había 200 gente Desde las cinco de la mañana Esperando que abra Y de ahí se va Yo creo En el asistencialismo Pero con formación Es decir Usted es una persona joven Y usted tiene Yo creo Ahora A esa joven Vamos a enseñarle A que sepa hacer un oficio Para que en seis meses En un año O en dos años Esa persona tenga O un negocio O salga Le dan tarjeta No va A negocio Andrés Yo vi ahorita 50 hombres Asistencialismo Con condicionamiento Usted va Vamos a pasar Por ahora Yo vi ahorita 50 hombres Pintándolo Con ternes de amarillo Y andaba Un señor Un hombre joven Con un plástico Como así Y que quitando Los ching de hierba Que le pegan con todo Ese es el trabajo de él Y gana 27 en el ayuntamiento Por lo menos Hace algo Pero por lo menos Hace algo Miren Quitando la hierbita Así Entonces señores Miren Los países Hay que trabajar Entonces Nosotros Aquí Nosotros Me lo dijo Adriano Gómez En el año 1971 A ustedes Lo van a gobernar Los haitianos Con trabajo E intelectualidad Con ustedes Los dominicanos Lo que hacen Fiertar Y beber Mire como ese regidor Antes de decirme Ese regidor Una cosa que yo quería hablar Usted tiene que dominar Las emociones Yo tenía un tío Que me decía Si usted tiene una mujer Y la ve con otro Hágase de cuenta Que no la vio Y escondas Para que ella no lo vea Y usted domine Su emociones Ese regidor De ahí Del sello Fracasó Fue a la romana De la fiertar Y allá encontró Una mujer con otro Y se volvió loco Y le cayó Abacazo al carro Fracasó Bueno Mañana estaremos aquí Nuevamente Con Políticas Públicas ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!